En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones, se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, buenos días. Hoy estamos felices de estar contigo, renovados cada mañana en tu amor. Y hoy es jueves eucarístico y sacerdotal. Hoy recordamos estas dos hermosas realidades, estos dos hermosos sacramentos. De tu presencia viva en medio de nosotros, la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio. Señor, hoy yo como sacerdote te doy gracias por mi vida sacerdotal, por este regalo tan bello que me diste de este hermoso ministerio. Pero te pido también por todos mis hermanos y por todos aquellos jóvenes que sienten en su corazón el deseo profundo de recibir este sacramento maravilloso que nos une a ti. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas, Jesús. A ti la gloria por siempre. Señor, te pido que nos permitas a los sacerdotes llegar donde más dificultad tenemos para poder ir a llevar tu palabra y tu presencia viva en la Sagrada Eucaristía. Dios de amor, misericordia y bondad, escucha las súplicas de todos aquellos que más te necesitan. Y te pido, Señor, con todo el corazón, que nos concedas la gracia de mantenernos firmes y fuertes en tu amor. Señor, te pido por la pronta liberación del Señor Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas y por la salud de todos los enfermos. Por la alegría de todos los tristes y afligidos. Por la esperanza y el consuelo de todos los que sufren. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te sale, María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Feliz día y bendiciones para todos.